En la decimotercera cumbre de la Alianza del Pacífico se renovó el compromiso de la plataforma de integración basada en la inclusión. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó que los beneficios comerciales de la alianza avanzan de manera satisfactoria y de 2012 a 2017 el número de turistas de países integrantes del bloque aumentó en 140%. En materia económico comercial destaca la creación de la red de centros de desarrollo empresarial para la Alianza del Pacífico y el lanzamiento de la primera agenda digital público-privada. En infraestructura se acordó crear el Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico y emitir un bono catastrófico regional para mitigar el impacto financiero de los sismos de la región. En el ámbito educativo destaca la determinación de otorgar más de 1.800 nuevas becas a jóvenes de los cuatro países. Se aprobó el documento Visión 2030 de la Alianza del Pacífico que enmarca la ruta de trabajo para los siguientes 12 años entre los que están los siguientes ejes de acción. Lograr una mayor integración, profundizar los avances que hoy se tienen, potenciar a partir de los logros lo que todavía podemos hacer hacia adelante. Consolidar la proyección de la Alianza del Pacífico hacia otras regiones del mundo, particularmente la región hacia Pacífico. aumentar la conectividad digital entre los cuatro países a fin de hacer un uso intensivo de las TICs y avanzar juntos en áreas estratégicas como los servicios financieros y la ciberseguridad. Los países de la Alianza acordaron también avanzar en áreas estratégicas como los servicios financieros y la ciberseguridad, la movilidad de personas y la protección de grupos vulnerables frente al cambio. Se logró un acercamiento largamente anhelado por primera vez entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur con los cuatro países que integran este bloque económico, que derivó en un plan de acción con una ruta concreta para impulsar el comercio entre estos dos bloques. El presidente Enrique Peña Nieto también reconoció la presencia de representantes del equipo de transición del ganador de la elección presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador. Notimex